Hola, no vi que estaban ahí, pero aprovechando que están ahí, quiero hablarles sobre tres temas que a mí en lo personal me gustan mucho. Uno es sobre el ser humano y otros seres vivos, después les voy a hablar sobre el ser humano ante el mundo, creador e intérprete, y por último, hablarles sobre el ser humano en tiempos continuos. Para Santo Tomás de Aquino, el hombre es el ser superior más digno por estar dotado de racionalidad y libertad. Pero también es auto-perceptible para actuar de manera virtuosa y escoger libremente su mente en la vida, sin importar edad, condición física, la felicidad. En su tratado de teología, llamado Sumatológica, el filósofo católico Santo Tomás de Aquino tiene una visión del ser humano como persona humana. Siguiendo la famosa definición del filósofo latino, Romano Huesio, sustancia individual, naturaleza racional. Pero le agrega el factor importantísimo de la unión sustancial entre alma y cuerpo. Con esto, Tomás de Aquino quiere connotar que el ser humano se reconoce como un ser dotado de razón, además de poseer una voluntad o apetito racional que le permite desear aquel objetivo que se le presente. En el transcurso y la supuesta evolución en la historia, las distintas perspectivas sobre la realidad o el propio ser humano han dado pie a cosmovisiones o antropologías diversas. Uno de los centros de interés del pensamiento humano a lo largo de la historia es el que es el ser humano, sus complejidades y sus necesidades. El ser humano, a través de la historia, ha identificado distintas necesidades, que éstas a su vez las va adaptando a sus distintos recursos y aditamentos. Esto para lograr sus objetivos y construir o destruir su entorno. Resolviendo problemas o creando cambios que impactan a otros en su entorno. Los hombres confirmaron sus ideas comparándolas con la realidad concreta, con la experiencia sensorial. El hombre abandona las consideraciones de las causas y los porqué de los fenómenos que ocurren y pasa a analizar los procesos, las leyes bajo las cuales se rigen. Predomina una mentalidad subjetiva que pretende llegar al conocimiento partiendo del sujeto pensante. Cambia el concepto de que la tierra es el centro del universo y obliga al hombre a pensar su propio concepto. Primero pienso, luego existo. El hombre es para el hombre, el ser supremo, no es Dios quien ha creado la materia, sino que es la materia, concretamente, del cerebro humano, el que ha creado la idea de Dios. El hombre es para el hombre, el ser subjetivo, capaz de actuar de manera racional y de decidir. De igual manera, se convierte en esclavo de sus propios instintos, pasiones y egoísmo. Lo que podemos observar sobre el hombre moderno es que hay un claro deterioro en la calidad del pensamiento del hombre causado por el excesivo uso de las nuevas tecnologías. Luego de tantos años de investigación y de transición por un medio para llegar a un fin, el hombre ha perdido el rumbo, la evolución de la tecnología ha dejado de ser producto de la evolución del hombre. En otras palabras, el incentivo para la evolución tecnológica ya no es el proceso del hombre, sino de la tecnología. La antropología moderna es de gran importancia para la comprensión del hombre moderno, pues en dos siglos realizó adelantos tan acelerados y rápidos que superaron lo realizado en los siglos anteriores. El hombre moderno, dominador de la naturaleza, conocedor de las leyes que explica el universo lógico, eminentemente racional, productivo, científico, es desfruto del desarrollo de la filosofía moderna. Comprende al hombre como el racionalismo. Fin. Bueno gente, pues esto es todo por el video de hoy. No olviden suscribirse y dejar su like ahí abajo. De igual manera si me quieren dejar algún buen comentario, será bien recibido. Y pues bueno, nos veremos en el siguiente video donde hablaremos sobre la filosofía de Aristóteles. Hasta luego.